La ONU no es un ente neutral en la lucha contra la opresión al pueblo palestino. Es la denuncia que hizo hoy en Santiago de Chile el coordinador general del Comité Nacional del Movimiento BDS Mahmoud Nawaya. En el marco de la semana anual contra el apartheid israelí, el líder palestino señaló que la ONU, el Consejo de Seguridad y la Unión Europea son parte de una complicidad global que no hace frente al régimen israelí y que no coopera para proteger los derechos humanos de los palestinos. Nawaya ofreció una conferencia en la capital chilena para promover el movimiento palestino que busca boicotear a Israel a través del debilitamiento económico con ayuda de la comunidad internacional. Una iniciativa que dice está fuera de cualquier espectro político y que solo busca el cumplimiento de la normativa internacional sobre derechos humanos. El líder alabó el éxito de la campaña y aseguró que Israel está perdiendo unos 10.000 millones de dólares anuales en inversiones, que su venta de armamentos ha disminuido en un 50% alrededor del mundo y que los fondos de inversión judíos han caído un 46%. En Chile, país que en enero de 2011 reconoció a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano, se encuentra la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, con unos 300.000 miembros.